Aquel día te di y tu energía sentí Desde eso no te quiero lejos de mí Sé que no sabes de ti y no te puedo mentir Lo que di sin ir la calle es sobre mí Y no te voy a negar Esta monofobia No te voy a negar No te voy a negar Esta monofobia Sobre aquel que te quiere bebé Besos en el cielo pa' que no las veo Mi mano en tu carrera pa' que no sé como me No me vamos a bajar, no me vamos a bajar No te voy a negar Ellos son más fuertes que yo No te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a dejar Estamos claro y ya No quiero ir con ti pa' mi nombre es normal Pero no te preocupes que voy a tomar Soy de tus amigas, no te debo escuchar Pero no te preocupes, pa' mi amor, pa' querer No te preocupes, no te preocupes Dale otra vez, y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a dejar Estamos claro y ya No te preocupes, no te preocupes, pa' mi amor, pa' mi amor, pa' mi amor, pa' mi amor, pa' mi amor No te preocupes, pa' mi amor, 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 pa' mi ¡Gracias por ver! 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 Conmigo ves, nunca se sabe, donde digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista, y con mi cuerpo un egoísta Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quieras Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie Tú me tientas cuando tú te mueves, esos movimientos sexy siempre me entretienen Sabes manipularme bien con tus caderas, no sé por qué me tienes lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo, que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que manda, no pares por la taja mala propaganda Papá que te digo, no te comen el oído, no vaya a interesar lo que no se ha torcido Y como loco sigo tras de ti, muriendo por ti, dime que hay por mi bebé Pregúntale a quien tú quieras y te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe, donde digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Y con mi cuerpo un egoísta Eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie Eres puro, puro chantaje Yo te quiero aunque no quieras Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie Eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Es puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie No, no soy de ti ni de nadie Te quiero aunque no quieras Te quiero aunque no quieras Muaman Ami Ms E задач Black Ya El När ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Comiendo la discoteca, la fiesta no para pena comienza Se cansa, se cansa, Macheri, Francia, Colombia, me gusta J. Marvin, Willy William, me gusta Los DJ no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, eso es otro palo y plan ¿Y dónde está mi gente? Me fue mucho en la dentro ¿Y dónde está mi gente? 1, 2, 3, GO! 2, 3, GO! 1, 2, 3, GO! 2, 3, GO! 1, 2, 3, GO! 2, 3, GO! 2, 3, GO! 2, 3, GO! 1, 2, 3, GO! 1, 2, 3, GO! 1, 2, 3, GO! 1, 2, 3, GO! 2, 3, GO! 1, 2, 3, GO! 2, 3, GO! 1, 2, 3, GO! 2, 3, GO! 1, 3, GO! 1, 2, 1, 3, GO! 2, 3, GO! Oh, baby, when you talk like that, you know you got the heat of time So be wise and keep on eating the songs of your body Señorita, feel the coma, let me see you move like you go from Colombia Señorita, feel the coma, let me see you move like you go from Colombia Señorita, feel the coma, let me see you move like you go from Colombia Señorita, feel the coma, let me see you move like you go from Colombia Oh, yeah, ladies Heaven, send you to me I'm just hoping I'm sorry ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!